Se da la partida de la séptima del programa, parte última, Alma Rupay. Rapidísima, toma la punta. Segunda se ubica Mafalda. Por el centro, muy cerca, marcha Sanae. Luego está ganando terreno por dentro Babel. Van recorriendo así los primeros 300 metros. En la punta ha quedado por el centro de la pista, mejorando Iris Gall. Sigue avanzando Iris Gall, queda con Rapidísima prácticamente en línea. Cerca lo hace por el lado de afuera Mafalda. Faltando exactamente 300 para la meta. Nuevamente Rapidísima se hizo en la punta, pero de inmediato Mafalda pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Iris Gall, muy abierta Alma Rupay. Último 150 en la punta, marcha Rapidísima. Rapidísima adelante, Mafalda en el segundo lugar. Llegan a la meta. El tercer puesto discutido, entre Grecia, junto con Iris Gall, encima Alma Rupay. Luego finaliza, muy cerca, Hello Kitty. Gana la séptima carrera de programa, el número 12, Rapidísima. Con Jack Pilares. Con Jack Pilares. Ahora sí, nos vemos en complicated região. Unate, co seguridad,ously incompatible en el segundo lugar. Aquí estaba como climbs inicia. Localiza, en la distancia también.